Que se vaya a pelar, que se vaya remojando Mike atascándole con ese polvo Suelta del zonecito, amigos de la banda Mike amarcándole, dice Vale, va a comitar con uno, mi compañerita A la gente por caerle, gracias, gracias, con esto lo damos Arriba Guanajuato, está el abandono, no se les olvide Vámonos, si así se ve Échame el zonecito, dice Esto es banda, caliente Vámonos Arriba el caballo Guanajuato, digo Todo listo, señoras y señores A ver qué suerte le parla de destino Al Capulino de Michoacán Ahí tenemos el manchado Rancho Ganaderos Unidos Vamos a ver un duelo de poder beber A ver quién es quién El manchado de Ganaderos Unidos Hola Capulino de Michoacán Súbele, primo Ahí lo tenemos, llegando, subiendo, pataño, 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 perdiendo la mano Abriendo el compás, midiendo distancia Listos soltadores Listos toros, listos jinetes Las miradas camadas al cacón de Tiago Cacón de los sustos Cacón del dinero fama Ahí quedamos a la Capulina de Michoacán A ver qué suerte le parecimos Listo, 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 listo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Agárrense la vuelta al peligro Agárrense, agárrense, agárrense Capulina Y vamos, esta es la vuelta al peligro Agárrense, agárrense Capulina bien sentado Se va, anda corriéndose Se va, se va Anda por el chamaco ¡Dónde te quedó eso! Ampliátelo, primo Ampliátese Capulina ¡Esa! Ahí agárrense, compadre Anda mal ese chamaco Échale una mano Échale una mano, chicao Échale una mano ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, chicao! ¡Háblen el toro, chicao! ¡Hay que agárrense al animal! ¡Hay que echarle una mano, chicao! ¡Por allá asegúrenlo! ¡Asegúrense al toro! ¡Cabezales, chicao! ¡Cabezales, chicao! ¡Esta gente, tanta pinta gente se cabezale! Échale una mano ¡Hay que levantalo! ¡Echame un aplauso para la Capulina! ¡Echame un aplauso para la Capulina! ¡Echame un aplauso para la Capulina! vaya peligro vaya peligro así es esto son gases del oficio se acabó señores a ver como están bueno los invitamos a que pasen allá atrás, atrás de la plaza ya van a estar los cuantos de señalera los cuantos de señalores nos esperen hasta el próximo 3 de junio voto en mando a Pérez Rodríguez como suena el talibay echando la casa por la ventana gracias que Dios nos bendiga y a mí que no me olvide arriba Michoacán soy promotor y el 17 aquí te veo